Y se hizo uso del artículo 328 de la norma. El próximo miércoles le corresponde al Ministerio Público y a la parte creyente ya con sus alegatos de clausuras y conclusiones y posteriormente a la defensa. Abogada, hasta ahora el proceso, ¿cómo lo ha visto? Algunos testigos dijeron ahí en el tribunal que supuestamente le dijeron a ellos que Marlene había ordenado a que se llevaran el video, que la policía, o había dicho que a la policía fue la que se llevó el video. El asunto que como ustedes vieron ahí nadie dijo que la administradora presentara una querella por robo. Ni a Marlene le encontraron ningún video. Es decir, a Marlene no se le pudo acusar de que se trajo ningún video. Ahora, volvemos a decir, ¿de qué está acusado Marlene? Marlene está acusada de complicidad. ¿Ustedes han escuchado que algún testigo señaló a Marlene en algún acto que no fuera posterior a la muerte de la joven Emily? Entonces ahí es que debemos concentrarnos. ¿Qué hizo Marlene? Marlene lo que hizo es que, que posteriormente a llegar a San Francisco de Macorís llamó a su hermano, llamó al boli y entonces le dejó de tarea a la otra parte.